Pero hay que atender el fondo, primero. O sea, no queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar. Y bueno, ya están escuchando al presidente, esto lo dijo por la mañana. Aquí en la Ciudad de México, al menos 200 migrantes haitianos y sudamericanos se concentraron en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para solicitar refugio en nuestro país. En la aglomeración se observaron familias completas en riesgo ante los contagios de COVID-19. Yo tengo dos meses aquí en el país de México, en la ciudad tengo dos días. Yo tengo familia en Estados Unidos que me manda plata. Yo vine a regularizarme para que viví acá en México y para tener un buen futuro. Y para trabajar y que siga con mi estudio. Pero no hay agua, no hay luz, no hay salud. Está muy mal. Joe Biden fue tajante en su respuesta sobre las agresiones con látigos que sufrieron migrantes haitianos en el río por parte de la patrulla fronteriza montada. Ahí está viendo las imágenes, de verdad son indignantes. Y bueno, ¿cuál es la situación que se vive el día de hoy? Hoy viernes 24 de septiembre en Ciudad Acuña. Abraham Nava, tú estás por allá, cuéntanos por favor todos los detalles. ¿Qué tal, Irán? Amigos del Auditorio de Imagen Televisión, nos encontramos en el campamento del parque que está justamente en esta división entre Ciudad Acuña y Río Grande, Texas. Este es el lado mexicano, el campamento que queda, Irán. Ayer relatábamos cómo se cortaba esta soga y hoy es lo que queda ya de un campamento de 600 personas aproximadamente que se tenían contabilizadas. Pues vemos ya prácticamente esto que estamos viendo es lo que queda del campamento. Ahora voy a pedir a mi compañero Julio Cajero si puede parar un poco para darnos una idea ya de las personas que quedan, unas 200, tal vez 300 personas las que quedan en esta zona de México, Irán. Y bueno, comentar que ellos han decidido no cruzar a Estados Unidos por lo que saben o lo que han escuchado es que tocando el suelo estadounidense son deportados a Haití y evidentemente es lo que no quieren ellos, lo que buscan, lo que siguen esperando es que de alguna manera las autoridades mexicanas les den asilo para poder permanecer aquí y algunos ya incluso mencionan trabajar de manera formal en el país. Muchos de ellos, muchos de ellos, Irán, venían de Chile, de un país también donde estaban trabajando pero no tenían los suficientes recursos y deciden avanzar hacia esta parte de México. Vemos aquí cómo se improvisan los tendederos sobre los juegos infantiles. Vemos también mucha presencia todavía de niñas y niños aquí, Irán. Y también hemos visto ya la presencia de la Cruz Roja que también está empezando a dar citas médicas y comentan, siguen comentando que hasta el momento ellos no han detectado casos de COVID-19 en esta zona. Lo que sí, muchos malestares gastrointestinales y respiratorios porque evidentemente estar al aire libre aquí de repente vuela la tierra y los cambios de temperatura afectan sobre todo a las niñas y los niños en esta zona de este campamento, Irán. Gracias, mi querido Abraham. También estaremos muy al pendiente de toda esta situación que se está convirtiendo en una crisis migratoria no solamente en nuestro país sino también en Centroamérica y en muchas otras partes del mundo. Gracias, Abraham.